¡Suscríbete! Diablo, usted ya le estaba diciendo por teléfono que yo lo oí con estos oídos, que usted tenía una deuda grandísima con el tío San y que si no lo pagaba lo iban a freír y ni de no lo van a freír porque ella llamó a la policía. Y mira, mi jahorrito, ahí los tiene. Yo se lo juro, se lo juro que yo quisiera estar el día que usted le haga una autoncia para ver qué carajo tiene usted en el cerebro. Se lo juro. Pues, aquí ya. Dígame usted lo que tengo mañana. Rápido, 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 rápido. Para que vea que yo soy secretaria buena. Le compré 300 cajas de maní para el paciente que está a las 3 de la tarde. ¿El paciente a las 3 de la tarde con 300 cajas de maní para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para esto, la pastilla. Para el paciente que viene maníaco, depresivo. Yo no soy boba. Un paciente maníaco, depresivo que tiene problemas con el problema del maní, que le gusta el maní. ¡Lárguese yo! ¿A dónde? ¡Afuera! ¡Lárguese! ¡Lárguese y pásenme la paciente que tengo afuera! ¡Aquí esta mujer me va a haber loco! Yo que soy un hombre tan escuánime, tan tranquila. Siempre estoy sentada. ¡Aquí loco, no vamos a beber loco, porque tú eres un dejenaro, hermano! Mira, ¡tu madre vaya! ¡Oye, la tuya! ¡Con mi madre no te metas! ¡Qué envergüenza de cara, chancletera! ¡Ay! ¡Él me dijo chancletera! 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 ¡¡Nora! ¡Tinora! 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 y sosiego es lo único que pido lo único y ahora qué tal les va a ustedes en su terapia contra los malos tratos usted no se está dando cuenta de cómo nos estamos llevando qué cosa está preguntando usted ya yo sé cuál es el problema de ustedes el problema de ustedes es que no hace no si perro tenemos gimnasio gimnasio también que no hacen el amor con la suficiente entrega y con la suficiente consecutividad que hace falta y eso es malo muy 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 malo pero doctor usted se imagina después de 15 años 16 después de 16 años soplarse lo mismo todos los días lo mismo digo lo mismo digo si lo mismo digo es porque usted ha engañado de una vez a ella jamás en la vida yo hasta creo que quiero a dinora ella tampoco me engañaría jamás que pase el chef de comida afrodisíaca el mejor chef de comida afrodisíaca del mundo mundial venga usted al sofá y dejémoslo a él trabaja aquí tengo unas comidas pero no 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 yo le voy a poner cada pedacito en los lugares perógenos ay dios 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 El otro. El otro. El otro. No metes el otro. Sí. No metes el otro. 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 Dale. Muy bien. Ya. Venga. Dime. Ay. Yo no sé. Dime. ¿Qué te pasó a ti? La terapia de esta hora no se emisiona, pero a mí me da cosquillas. ¿Por qué cosquillas? Sí. Bueno, te da un poquito de cosquillas al principio, pero después mira, te vuelve loca. Mira. 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 Súper excitado. No falla. ¿Pero cómo que está excitado? Yo estoy excitado. ¿Qué te pasa? Me pica tu cuerpo, Dinora. ¡Dácame aquí! ¡Dácame aquí! ¡Dácame aquí! Oye, pero que tú le echaste la comida a esa, niño. Ahora, eso tiene una receta especial que yo no te la puedo decir, no te puedo decir. Oye, ¿qué tiene eso? Bueno, eso son unas carnecitas con mantequilla de maní, nada más que... ¿Cómo que mantequilla de maní? ¡Que yo soy alérico al maní! ¡Ay, Anormal! ¡Ay, Dinora! Ahora hay que ir para el hospital. No, 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 al hospital no. Me pica aquí al lado, que hay un dermatólogo, amigo mío. ¡Díganle que van de parte! ¡Dále, mierda! ¡Dále! ¡Que todo el tiempo ocupa tu vida, chico! ¿Cómo la normalidad? ¡Qué felicidad de esa carneña! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! Bueno, hablando de matar, matame la jugada mía. ¡Vamos, Tomá! ¡Vamos! Recuerda que la semana que viene te quiero aquí. Que tengo uno que esté alérgico a los camarones. Bueno, también jugó. Vale, yo voy, yo voy. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Te llamas siempre? Sí, yo te amo. Doctor, ahí le mandé a un paciente, que tiene tremendo seguro médico. Cóbrale bien y después me das lo mío. Gracias. ¡Ay, Freud! Como tienes que aprender de mí.